Yanguego aquí intentando mostrarles cómo se genera, ya es mi segundo intento de video. Vamos de nuevo para arriba, porque quiero que ustedes programen un seminario web. Esto solo se puede hacer con seminarios que yo sepa lo de la invitación, ¿sí? Ponen acá el título que ustedes quieran, niños aromáticos y felices, que es un nombre que me encanta a mí darle a veces a la presentación de los niños, ¿sí? O niños felices y tranquilos. Y acá ponen la descripción. No sé cuál es el límite, pero ponen esta, esta presentación es bla, 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 bla. ¿Ok? Lo que ustedes quieran. Quiero hacer corto esto para que ustedes sepan cómo se hace. Bien, ya sé que tiene falta de ortografía, no se preocupen. Lo de seleccionar en una plantilla me lo voy a saltear. Acá vamos a suponer que la reunión es mañana miércoles. La hora tiene solo hora de 12, no tiene hora de 24, así que tienen que adaptarse a MPM. Que yo sepa, no se puede cambiar, pero capaz que en algún lugar se puede cambiar. Porque ustedes saben que todas estas cosas siempre tienen otra vuelta escondida y otra vuelta escondida. Yo no la he buscado. Así que uso el sistema de 12 horas, ¿sí? Aquí sale mi zona horaria porque es donde yo estoy, pero si no me equivoco va a salir la zona horaria de la persona dueña de la computadora, de acuerdo a la IP de la computadora, de acuerdo a donde la persona está recibiendo el email. Así que me gustaría que varias de ustedes me lo confirmen llenando, por favor. Si esto lo van a hacer todos los miércoles, ponen seminario web recurrente. Si no, no. A partir de ahora nuestros seminarios de los miércoles van a ser así. Inscripción tienen que poner obligatoria para que realmente tenga sentido lo de inscripción. No pongan contraseña. No es necesario. Le complicaría la vida demasiado a la gente. Primero por llenar un formulario, después poner una contraseña. Video apagado siempre. Acá ponen siempre ambos para que la gente pueda conectarse de teléfono si no tiene internet en su casa. En ese momento puede inconectarse desde un teléfono. Eso es algo que lo vamos a empezar a promover más porque mucha gente nos dice, no me pude conectar porque me falló la internet. O te podés conectar por el teléfono, por una llamada telefónica. Hay que ver si eso es posible desde otros países, además de los Estados Unidos, pero en otro momento lo investigamos. Bien, marquen siempre aquí preguntas y respuestas. Lo demás no lo marcan y ponen programar. Agréguenlo al calendario de ustedes. Estos calendarios ya están en la prehistoria del funcionamiento de internet. No los usaría. Se ha generado un nuevo número. Este va a ser el número a partir de ahora para la reunión de niños aromáticos, taratatá, si es que. O la reunión de presentación de los aceites de todos los martes o de todos los jueves. No sé si me explico lo que les quiero decir porque se los quiero decir rápido. Acá está preguntas y respuestas. Y acá abajo, si ustedes no se quedan acá y siguen investigando, acá está para editar y acá está para comenzar. Siguen investigando. Van a ver que aparece todo esto acá abajo. Invitaciones. Yo voy a hablarles ahora solo de las invitaciones y luego ustedes pueden descubrir todo esto más. Tamaño del seminario 500 porque es el seminario especial que nos ha conseguido Young Living por los 9.99. Dirección web de la inscripción es esta. Pero fíjense qué horrible que es la dirección web. Entonces, ¿qué hago yo? La copio. Siempre que les aparezca dos cuadraditos es para que ustedes copien las cosas. Me voy a TinyURL y la pongo. Y genero un evento personalizado. No voy ahora a gastarme una URL para mostrarle porque me gastaría. Pero acá ven que yo acabo de generar. Hoy tenemos una reunión con gente de Perú. Y Perú Aromático, acabo de generar un formulario para Perú y lo hice aquí. ¿OK? Bien. Ya una vez que tengo ese formulario, vamos a copiar este tal cual es. Se los voy a poner acá. Lo pueden poner en el navegador. El navegador es acá arriba, ¿verdad? O lo pueden poner en el buscador. Da lo mismo. Ahora los buscadores funcionan de todas las maneras. Y fíjense cómo les va a parecer. Esto lo pueden personalizar también ahí adentro, ¿eh? Lo pueden personalizar. Yo no les quiero ocupar más tiempo en el video. Esto le pueden poner una imagen que tiene que ser de 1280 por 1280 como máximo. Y puede ser JPG, PNG o GIF. Pero bueno, eso ustedes después lo ven. Y le sale así a la persona. Inscrisión al seminario web. La persona puede compartir por email, por LinkedIn, por Twitter y por Facebook. No está integrado en Instagram por lo que veo. Y acá le sale, ¿ve? Tema niños aromáticos y felices. Esta presentación, bla, 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 bla. Puede decir, Susana Sanz te invita. Puede decir, Rosy Tirado te invita. Puede decir, Guerreros Aromáticos te invita. Puede decir lo que quiera. Me parece que es interesante poner una descripción que sea atractiva y que venda el seminario para que la persona se quiera inscribir. Acá le va a salir la hora de la persona que está recibiendo el email, pero me gustaría, 10 horas. Me gustaría que por favor lo confirmen. Y aquí la persona solo es obligatorio poner su primer nombre y su email. Y se registra. Yo no lo puedo hacer porque me va a reconocer que soy la anfitriona y me va a decir que no puedo hacerlo, ¿ok? Pero ustedes pueden ir a, perdón, esto es como generé en Canva el póster para Perú. Ustedes pueden ir acá, ¿sí? Y personalizar el email. Y pueden enviarse una prueba. A ver, déjenme ver si se puede. Acá, enviarme la invitación por email. Y lo invitamos a unirse al seminario WebZoom. ¿Cuándo? 29 de abril. Ah, no, pero no es esto lo que yo quiero enviar. No, no es esto. No me interesa esto. Copiar la invitación. No, no me interesa. Esto es otra cosa. Esto es una invitación. Esto es otro rollo. Esto es para que se suscriban. Cuando vos le envías la invitación por email, le estás mandando ya lo de inscripción. Pero le complicas más la vida. Le mandás una invitación luego, como ustedes quieran. Acá es para mandar la invitación a la persona para que se suscriba. Pero acá dice, inscríbase a la hora que más le convenga. No sé por qué dice acá eso el Zoom. Y a mí eso no me gusta. Entonces, en general, esto lo modifico. Pero no les quiero complicar la vida con esta explicación. Simplemente copian, acortan la URL y la comparten en diferentes lugares. ¿Sí? Este... Y listo. Está listo.